Joven de hoy, Jesús te llama, respondele, el tiempo es corto, y no hay mañana. ¿Cuántos tenemos? ¿Lo tenemos todos? ¡Aleluya! Vamos a leer, aleluya, el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Primera de la San Luisense, 4.13. Tampoco queremos, hermanos, que gloréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, a los que durmieron, aleluya. Levanten su mano al cielo y le decimos, Señor, háblanos en esta noche, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Yo la he ido, Dios amado, yo sé que usted ha hablado a mi vida. Oh, Espíritu Santo, permítenos, Dios amado, podemos hablar de tus maravillas, de tu grandeza. Dios, como tú lo sabes hacer, Dios amado, quita todas las palabras de hombre, Dios amado, y ponga, Dios amado, esa palabra espiritual. Oh, Espíritu Santo, tú eres santo, tú eres maravilloso, misericordioso. Gracias, Dios amado, gracias por tu poder, gracias, Dios amado, por tu amor y tu misericordia. Yo te creo, Dios amado, y yo he creído en ti, Dios amado. Aleluya, poderoso nombre del Señor. Puedes sentarse, amados hermanos. Poderoso nombre del Señor. Estaba rápidamente, poderoso nombre del Señor, estudiando, porque hoy que venía en camino, pues, me llegó una noticia. Poderoso nombre del Señor. Pero, como siervo del Señor, creo que nos tenemos que estar de cuidado, aleluya. Agradecemos también a la misericordia de Dios, porque nos permite este momento para darle gloria y honras al Señor, aleluya. También, como siempre hemos hecho, enviar un saludo a todos los hermanos que nos siguen a través, aleluya, de la página de YouTube. Aleluya, donde quiera que nos estén viendo, reciba un cordial saludo de esta preciosa iglesia, aleluya. Poderoso nombre del Señor. Y hemos titulado este mensaje, poderoso nombre del Señor, en donde despertarás si duermes hoy, aleluya. Donde despertarás si tú durmiere hoy, aleluya. ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Alguna vez usted se le ha cruzado por su mente, aleluya, y se ha hecho esa pregunta a sí mismo, aleluya. Quizás muchos dicen, poderoso nombre del Señor, voy a despertar el alma, el alma queda ambulante. Cuando el cuerpo muere, el alma queda ambulante y anda, ¿cómo se llama? Espantando, aleluya. Otros quizás dicen, aleluya, si se portó mal, poderoso nombre, si se portó medio, aleluya. Va al purgatorio, aleluya. Otros dicen, si se portó excelente en la tierra, aleluya, va al paíso eterno, aleluya. Y quizás otros dicen, si se portó super mal, va, aleluya, al infierno. Poderoso nombre del Señor. Señor, la pregunta es, si usted una vez se la ha hecho, ¿dónde usted despertará, si en este momento, aleluya, viniera a pedir su alma, poderoso nombre del Señor? ¿Quién se encargará, aleluya, de su alma, de su espíritu? ¿Quién se encargará, dónde estará, aleluya, después de que usted, aleluya, cierre sus ojos para este mundo? Aleluya, porque, poderoso nombre del Señor. Esperamos dos acontecimientos, Pablo del Señor. Yo sé que todos como iglesia lo sabemos. Dos acontecimientos, el cual sea que Cristo venga, aleluya. Poderoso nombre del Señor. O si morimos, aleluya, hay dos acontecimientos. Pero mi pregunta hoy día es, ¿dónde tú vas a despertar si tú eres heredad de la tierra? Aleluya, poderoso nombre del Señor. Yo soy amado de ser hermano, que quizás es el culto de jóvenes, y quizás no traigo un tema, poderoso nombre del Señor, quizás dedicado a los jóvenes. Pero, aleluya, que algo yo he aprendido en esta vida del caminar y del evangelio, aleluya, que siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. No importa, aleluya, qué clase de tema sea, si no importa lo que el Señor quiere hablar a tu vida y quiere hablar a mi vida. Poderoso nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, la que hemos leído, tampoco tenemos hermano que ignoremos acerca de los que deben, para que no estrense y se caen como los otros que no tienen esperanza. Oigan, amados hermanos, poderoso nombre del Señor, cuando quizás nosotros o un familiar fallece, aleluya, lo sentimos triste, aleluya, más cuando nos damos cuenta de que no hizo nada con Dios, aleluya, no tuvo un acercamiento con Dios. Pero qué bonito es cuando verdaderamente nosotros hemos visto a aquella persona que ha buscado a Dios. ¿Sabe? Nosotros cuando morimos y morimos en el evangelio, tenemos una esperanza. Aleluya. Y si usted, aleluya, le ha sido fiel al Señor, aleluya, donde usted tiene que despertar, aleluya, va a ser en aquel momento cuando el Señor, aleluya, aparezca en la tumba, aleluya, y comience a sonar aquella trompeta. Dice la palabra del Señor que los muertos de Cristo resucitarán primero, aleluya, y a la existencia poderoso nombre del Señor y los que hayamos venido, y vemos justamente por él, aleluya. Poderoso nombre del Señor. Yo en lo personal, amados hermanos, yo soy que todos nos tenemos, aleluya, miedo a la muerte. Es decir, para mí al vivir en Cristo y al morir en ganancias, sólo nos dijo Pablo, poderoso nombre del Señor. Cuando nos gritamos viviendo en carne propia, aleluya, es bastante difícil, decía un predicador por allá, y no queremos dejar de comer, aleluya, porque, amados hermanos, cuando nosotros estamos pasando por el momento difícil, que quizás sentimos que nuestra alma está, aleluya, echada para irse, somos llorones, aleluya, somos llorones, estamos enfermos, y nos sentimos, aleluya, una media enfermedad, nos sentimos que nos morimos, no nos queremos ir. Y entonces, ¿a dónde está esta palabra que decimos? Para mí, el morir es ganancia, aleluya. Y verdaderamente, el que muere en Cristo, aleluya, muere una ganancia, ¿sabe por qué? Porque estando en esta tierra, peligramos pueblo del Señor. En esta tierra, aleluya, somos peregrinos, y en esta tierra, aleluya, puede pasar tanto y cuantas cosas. Estaba viendo, aleluya, un reporte el día de ayer, en Israel, aleluya, en una discoteca, poderoso nombre del Señor, estaban muchos jóvenes, en vestidos, aleluya, haciendo cuantas cosas, en maile, y de repente, aleluya, se desbordó, como nosotros decimos, se desplobó, aleluya, todo aquello, poderoso nombre del Señor, y hasta el día de ahora, los científicos, que son más científicos, aleluya, no han hallado el paradero, hasta dónde se fueron, esta gente que estaban ahí. Hasta, aleluya, poderoso nombre del Señor, sé si ustedes, entienden lo que yo estoy diciendo, poderoso nombre del Señor, no ha encontrado, y se pregunta, no le hagan, aleluya, fina, que era mujer, no ha encontrado, la familia, estar, aleluya, aterrorizada, porque dicen, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está aconteciendo, saben que juntos, están habiendo cambios, amados hermanos, drásticos, aleluya, y hace mis años, unos 20 años atrás, nunca se había visto. Saga usted, y diga que Cristo, viene pronto, y Dios, voltea a caer, y es un acontecimiento, pueblo del Señor, que está a la puerta, un acontecimiento, una noticia, que se ha venido dando, desde mucho tiempo atrás, aleluya, poderoso nombre del Señor, y como quizá, aleluya, no soy un golpe, aleluya, terrenal, que sea, el teólogo, la teología, y todo esto, nos dice, no creen, poderoso nombre del Señor, pero lo que estoy seguro, que Jesucristo dijo, que metría un día, aleluya, y si ustedes esperan, y si ustedes creen, un día nos enfrentaremos, como el Rey de Reyes, un día nos enfrentaremos, cara a cara, tanto como es, aleluya, poderoso nombre del Señor, aleluya, dice la palabra del Señor, poderoso nombre del Señor, el que Cristo, aleluya, vendrá en una nube, aleluya, muchos dicen, en el segundo, vemos yo, he escuchado mucho eso, aleluya, hay mucha diferencia, pueblo del Señor, en el arrebastamiento, de la iglesia, y en la venida, de nuestro Señor, y salvador Jesucristo, poderoso nombre del Señor, dice la palabra del Señor, que en el arrebastamiento, de la iglesia, poderoso nombre del Señor, él enviará, poderoso nombre del Señor, a traer a sus escogidos, aleluya, y nos juntaremos, con el Señor de la nube, aleluya, amén, aleluya, en la venida de Cristo, la segunda venida, de nuestro Señor Jesucristo, en esa segunda venida, ahí venimos nosotros, justamente, con el Rey de Reyes, pero no venimos, a esta tierra, aleluya, venimos al pueblo de Israel, poderoso nombre del Señor, y yo no sé, si nos descarguen al saber, que viene con nuestro Rey de Reyes, viene un caballo blanco, aleluya, el pueblo, le podrá ver, aleluya, dice la palabra, de nuestro Señor, y salvador Jesucristo, que hasta el más fuerte, hasta el más fuerte, poderoso nombre del Señor, se poblará, hasta el más que dice, yo soy macho, en esta tierra, aleluya, hasta ese tendrá que doblegar su rodilla, ¿sabe por qué? porque usted y yo, ganemos mucho para el Rey de Reyes, aunque en esta tierra somos pobres, aunque en esta tierra pasamos el tiempo trabajando, aleluya, y no lo tenemos, no tenemos todo lo que necesitamos, aleluya, aunque muchos se gozan de su riqueza, pero las riquezas de este mundo, aleluya, son pasajeras, aleluya, y un huido paso y su deseo, pero aquel que espera en Dios va, aquel que ha puesto su confianza en Dios va, aquel que ha creído en Dios va, aleluya, poderoso nombre del Señor, ha pasado de muerte a vida, la cosa que un día el Rey de Reyes te va a heredar, no va a ser cosa de este mundo, no va a ser oro ni plata, no va a ser ninguna casa, aleluya, ni terreno, va a ser aleluya, poderoso nombre del Señor, un paraíso, en el cual tú me podrás gozar, porque no habrá dolor, no habrá tristeza, tú que estás cansado, quizás de sufrir en esta tierra, tú que ya no tienes lágrimas para seguir llorando, un día se acabará todo esto, un día pueblo del Señor, nos vamos a gozar con el Rey de Reyes, y no importa lo que la tierra está aconteciendo, nosotros vamos a estar en la tierra, en el poderos, hay poder en poder a sangre de Jesús, aleluya, Cristo viene pronto, aleluya, pero es preocupante pueblo del Señor, aleluya, estamos preparados, aleluya, para cualquiera de los dos acordecimientos, será que, aleluya, si morimos en este momento, aleluya, despertaremos en los brazos de nuestro Dios, será que, aleluya, si puede pasar algo en nuestra vida, será que estamos listos, aleluya, para despertar en aquellos preciosos brazos, el cual te acorazará, el cual te sintás protegido, aleluya, será que estamos listos, para este encuentro, aleluya, podemos ser nombre del Señor, donde, aleluya, estará tu vida, si mueres ahora, aleluya, es difícil, amados hermanos, quizás, aleluya, a muchos no les gusta, hablar del infierno, el infierno es real, existe, y no estoy metiendo miedo, aleluya, la palabra del Señor lo dice, y si esta palabra lo dice, aleluya, esta palabra no fue escrita por cualquier hombre, esta palabra fue inspirada, por el mismo Rey de Reyes, y Señor de señores, y si este lo dijo que existe, existe, y en la palabra, todo el que no quiere, es la palabra del Señor, todo el que no quiere gustar, todo el Señor, aleluya, por el mismo nombre del Señor, quizás, hermanos, hermanos, es difícil, es difícil, aleluya, hablar de este punto, porque, aleluya, quizás, usted se preguntará, y lo ha de decir, aleluya, por el mismo nombre del Señor, entonces, ¿a dónde está el amor? ¿a dónde está el amor que existe, para estar diciendo, que si tú se portas bien, va a ir a dar al infierno, aleluya, pues la misma palabra del Señor lo dice, aleluya, y apoderoso nombre del Señor, y el que no se le hubiera escrito, aleluya, en el libro de la vida, fue lanzado, aleluya, apoderoso nombre del Señor, allá, aquel, aquel horno que arte, todo más sufre, poderoso nombre del Señor, y esto, amados hermanos, poderoso nombre del Señor, no es un cuento, este no es una fábula, este es una fe, verdaderamente, porque lo que se está escrito, en este libro, aleluya, es algo real, algo que acontecerá, no sabemos cuándo, pero pronto, pronto, amados hermanos, pronto nos vamos a ese cuento, pronto nos vamos a esa boda, donde yo sé que nadie se quiere quedar en, pero para eso, amados hermanos, hay que pasar un proceso, aleluya, para eso, amados hermanos, tenemos que ser, aleluya, fieles a nuestro Señor, y salvadores de Cristo, Apocalipsis 20, 11, aleluya, si usted tiene su Biblia, amados, aleluya, lea lo conmigo, Apocalipsis 11, Apocalipsis 20, 11, perdón, aleluya, Apocalipsis 20, 11, dice, y vi un trono blanco, y el que estaba sentado, ahí delante, del cual huyeron, huyeron a la tierra, y el cielo, y ningún lugar, se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros, fueran abiertos, y otro libro, fue abierto, el cual es el libro, de la vida, y fueran buscados, muertos, por las cuales, por las cosas, que estaban escritas, en los libros, según sus obras, aleluya, poderoso nombre del Señor, la palabra dice, no por obra, para que nadie se gloríe, aleluya, pero también la palabra dice, que la fe sin obra, poderoso nombre del Señor, que roban para bien, poderoso nombre del Señor, tenemos esto, amados hermanos, es un paquete, si tú amas a tu hermano, aleluya, demuéstralo, si tú, aleluya, poderoso nombre del Señor, trabaja en el ministerio, un día, vas a ser recompensado, aleluya, poderoso nombre del Señor, da mucho le gusta, amados hermanos, poderoso nombre del Señor, el ministerio, es duro, poderoso Jesús, es duro, aleluya, quizás, amados hermanos, el ministerio, pero si el Señor, siempre lo ha dicho, cuando el Señor, elige Dios, capacita, aleluya, cuando Dios, te ha elegido, Dios te va a comisionar, Dios te va a dar fuerza, te va a sacar, aleluya, de aquel problema, aleluya, que aunque tú creas, que no puedes salir del otro lado, poderoso nombre del Señor, sino vea el pueblo de Israel, cuando aquel mar se le presentó, y el faraón venía atrás de él, aleluya, como creen que este pueblo, se sintió, aleluya, pero confió en Dios, y amados, y aquel mar se abrió, aleluya, y pudieron pasar el seco, toda esa prueba que está pasando, aleluya, no sea un obstáculo, para que tú alabes al nombre de Dios, aleluya, también estuvo en el fósil de oro, aleluya, poderoso nombre del Señor, todos pensaron, aleluya, que este hombre había sido demorado, por aquel hombre, aleluya, pero cuando Dios está en el asunto, aleluya, hasta el hombre más fuerte, hasta ese tendrá que humillarse, ¿sabes por qué? porque Dios es el que pelea por ti, Dios es el que pelea por ti, imagínese usted, aleluya, dice la palabra del Señor, poderoso nombre del Señor, que unos libros fueron abiertos, los cuales, poderoso nombre del Señor, dice, y vi a los muertos grandes, y pequeños, despiertos, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, cual es el libro de la vida, aleluya, cuando, dice la palabra del Señor, otros libros fueron abiertos, no fue solo uno, fueron muchos libros, aleluya, el cual suelo, para, aleluya, juzgar, a los muertos, o al ser humano, pero dice la palabra del Señor, otro libro fue abierto, otro libro no habla de otro, fue uno solo, aleluya, preocupa de que tu nombre esté escrito en ese solo libro, aleluya, no sabemos cuánto sea la extensidad, aleluya, de este libro, poderoso nombre del Señor, pero preocupa de que tu nombre, aleluya, no se gobre de ese lugar, preocupa de que tu nombre esté siempre resplandeciente, en ese lugar, porque un día, el mismo rey de reyes, tendré, aleluya, tendrá que llamarte, por un nombre, aleluya, que aún te conocemos, porque no se me vea el Señor, porque dice la palabra del Señor, que nos ha dado, un nombre nuevo, yo ya no me voy a llamar, por mi nombre, usted no se va a llamar, aleluya, por su nombre, el rey de reyes, que conoce, y te hago, y te ha puesto, nuevo nombre, cuando el Señor te hizo una nueva criatura, entonces el Señor puso el Señor en ti, y te ha dado un nuevo nombre, aleluya, por lo cual, si nosotros creemos, poderoso nombre del Señor, nosotros estamos en ese libro, aleluya, si usted está en este lugar, y no se quedó en su casa, es porque, aleluya, el Señor le ha dado la fuerza, no porque seamos fuertes, siempre lo he dicho, en Filipense 320, aleluya, poderoso nombre del Señor, si tiene su Biblia, aquí en la mano, Filipense 320, dice, aleluya, va nuestra, va nuestra ciudadanía, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, de la humillación nuestra, para que sea, se dejante al cuerpo, de la gloria suya, por el poder, con el cual puede también, sujetar al mismo, sujetar a sí mismo, todas las cosas, donde está nuestra ciudadanía, pueblo del Señor, será que usted está esperando, un cartón, un papel, que le den a paz, aleluya, para quizás poder ser ciudadanos, aleluya, no se preocupe por eso, preocúpese, porque su nombre, está escrito en el libro de la vida, y que usted tenga ese paso, en el cielo, porque un día, vos, ya me bien, por toda la voluntad, de la humanidad, aleluya, en esta tierra, aleluya, estamos disparsados, aleluya, yo sé que, es necesario, los requisitos, terrenales, poder ser nombre del Señor, pero, siempre me he dicho, si el Señor, le ha permitido estar, aleluya, en ese lugar, ha sido con un propósito, aleluya, ha sido con un propósito, y aunque se lo ponga, que se quiera oponer, si el propósito de Dios, es de que usted, esté en este lugar, aleluya, es porque va a ser, de bendición, en este lugar, es porque va a ser, de bendición, en este lugar, aleluya, con el nuestro nombre del Señor, aleluya, Dios, amados hermanos, desde mucho tiempo atrás, ha traído un trato, aleluya, con el ser humano, pero a veces, amados hermanos, somos quienes, desobedecemos, aleluya, todos, aleluya, quizás, culpamos a, a la mujer, a Eva, por lo que fue, la desobediencia, que ha acontecido, cuantas y tantas cosas, amados hermanos, aleluya, si nosotros, aleluya, tan solo, entendiéramos, el amor de Dios, si nosotros, tan solo, comprendiéramos, y tratáramos, de entender, el amor de Dios, aunque a tu lado, estén haciendo, tantas y cuantas cosas, tú te vas a aguantar, para Dios, tú te vas a aguantar, porque la palabra, Dios dice, caerán a tu lado, mil y diez mil, más a ti, no llegará ciertamente, ¿por qué? porque tu escudo, es el Rey de Reyes, y está re guardado, bajo la sala, del altísimo Dios, aleluya, poderoso, el amor del Señor, por lo cual, usted cada vez, que se vaya a dormir, aleluya, dígale al Señor, Dios amado, Dios poderoso, es cierto, que mi carne duerme, poderoso, el amor del Señor, pero quiero, que mi espíritu, esté conectado, contigo, porque sea, que al amanecer, sea, que al atardecer, o al aclarar, en ti, aleluya, poderoso, el amor del Señor, tú vengas, y Dios mi carne, se encuentre dormida, mi espíritu, está despierto, y poder escuchar, esa voz, y poder escuchar, esa preciosa voz, aleluya, poderoso, el amor del Señor, porque usted, aleluya, usted que está vivo, y yo que estoy vivo, deja de estar esperando, que suena el profeta, aleluya, los profetas, acaban de escuchar, aquellos que ya durmieron, poderoso, el amor del Señor, quizás usted, está viviendo, no al sonido de la trompeta, yo caigo con las rodillas, y me reconcilio con Dios, aleluya, mis llamados hermanos, cuando, aleluya, llega, aleluya, la muerte, poderoso, el amor del Señor, usted no siente nada, poderoso, no es que ya me diga muerto, aleluya, pero, el recuerdo, y el accidente, que tuvimos con nuestro hermano, ser bello, poderoso, el amor del Señor, yo no, le quedó, pero, absolutamente, nada de aliento, de decir, unas palabras, amados hermanos, en ese momento, no hay una oportunidad, en ese momento, tú no puedes decir nada, aleluya, gracias a Dios, por aquellos que aún, aleluya, están en su lecho, de muerte, de acusnia, han tenido, una oportunidad, de reconciliarse, como el Señor, es amado Jesucristo, tú y yo, no sabemos, tú y yo, aleluya, no sabemos, así es que, si tú sientes, aleluya, que le ha fallado, al Señor, es necesario, aleluya, que tú vengas, y digas, Señor, el pecado, contra el cielo, y contra ti, perdónale, Señor, porque su palabra dice, aleluya, que si nosotros, pecamos en esta tierra, abogados tenemos, abogados tenemos, no un abogado terrenal, pueblo del Señor, sino el mismo, Dios, de los seres, sino el cual, aleluya, puede ser el nombre del Señor, y te acerde por nosotros, aleluya, cualquiera puede decir, aleluya, no porque a mí me da pena, me da, ¿qué van a decir los hermanos? Aleluya, te va a dar más pena, aleluya, en cuanto el Señor, te esté diciendo, todas estas cositas, que tú dices, que son mil, aleluya, que las esté diciendo, declarando, deláctale toda aquella multitud, aleluya, va a ser más peligroso, aleluya, a que tú vengas humillado, y me digas, Señor, y reconocieron que he fallado, y ahora, yo me reconcilio, aleluya, y quiero ser una nueva criatura, poderoso el nombre del Señor, aleluya, te voy a ir en el salio, hasta aquí, aleluya, poderoso el nombre del Señor, estoy hablando muy, bastante dañado, de mi salud, aleluya, pero yo he creído en un Dios, que ha sido el, que puede ser todo, aleluya, y yo, hermanos, quiero hacer un llamado, en esta noche, aleluya, poderoso el nombre del Señor, yo sé que tenemos, dos amistades con vosotros, poderoso el nombre del Señor, aleluya, poderoso el nombre del Señor, yo no sé si usted, la iglesia puede orar, la iglesia puede estar, clamando, aleluya, porque esta noche, amados hermanos, puede haber fiesta en los cielos, esta noche, amados hermanos, puede haber fiesta en los cielos, esta noche, yo no sé, amados hermanos, aleluya, cual fue su petición, en este sacrificio, que ahora la mañana, aleluya, pero yo sé que el Señor, puede hacer grandes cosas, en esta noche, y yo voy a invitar, aleluya, yo le voy a decir, poderoso el nombre del Señor, yo no voy a poder límite, yo le voy a decir, Cristo me ama, yo no sé, con cual, cual haya sido, la dificultad, que tú hayas venido, a este lugar, poderoso el nombre del Señor, de lo único que yo sé, que tú no has venido, con tu propio aleluya, solo por decir, yo voy, yo sé, que tú no has venido, porque tú dices, yo soy fuerte, tú has venido, porque el Señor, te ha traído, tú has venido, porque el Señor mismo, te ha llamado, y quizás, Dios no puede ser llamado, Dios no puede ser llamado, por Dios no puede ser llamado, por Dios no puede ser llamado, por Dios no puede ser llamado, que es lo único que yo soy, o sea, que tú quieres ser, tú quieres ser poder, Dios no puede ser llamado, y ahora con el Esposo yo, tu pateta, tu pateta, Dios no puede ser llamado, con poder y gloria, tú derramas del pepino, llanto, Dios no es llamado, porque su palabra nos llamaba, se robó, y su pitacaba, el pepino, y su pitacaba, tu palabra es el que llena, tu palabra es el que llena, fue a nosotros, sino a tu la gloria, y en el Dios, por poder y gloria, y la gloria, hoy en la guerra, que la maravillosa, 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 y la maravillosa, que 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 la maravillosa, y la maravillosa, que 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 la maravillosa, ¡Suscríbete al canal!